Hola, bienvenida, bienvenido a este video en el que vamos a hablar del movimiento circular uniformemente acelerado, ya conocemos los parámetros propios del movimiento circular y uniforme el movimiento circular y uniforme, como bien sabemos, sería el movimiento que describe una partícula como esa que estamos viendo ahora mismo ahí, el punto B, que está describiendo el movimiento circular y uniforme ¿por qué? porque la velocidad angular con la que está girando es constante la característica del movimiento circular uniforme es que la velocidad angular permanece constante y por tanto, tiene sentido que hablemos de periodo y de frecuencia entendiendo que el periodo es el tiempo que te van a dar una vuelta y frecuencia sería el número de vueltas que da en un segundo de tal manera que ya sabemos que se definía velocidad angular como ángulo ángulo entre tiempo, esta sería la definición un poco vulgar de velocidad angular matemáticamente lo escribiríamos así, ángulo descrito entre el tiempo que ha tardado de tal manera que si este punto B está aquí, ha recorrido ha recorrido este ángulo tita y por tanto diré que la velocidad angular, pues eso, ángulo entre tiempo ¿qué sucede? que si yo dejo que este punto B al salir de aquí, si yo dejo que describa la vuelta completa chicos, si describe la vuelta completa, ¿qué ángulo ha descrito? en radianes 2pi radianes, muy bien si yo dejo que dé la vuelta completa el ángulo que ha descrito es 2pi radianes ¿qué tiempo ha tardado? un periodo, por la propia definición esa es la razón de por qué velocidad angular velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia vale, ya hemos estudiado estos movimientos ha sido un periodo de recordatorio en el que la característica fundamental es que la velocidad angular permanece constante pero imagínate que no es ese caso imagínate por ejemplo mira ese movimiento que estás viendo ahora y va a pasar lo siguiente fíjate que aquí la velocidad angular tiene un valor de 1 pero yo voy a hacer que vaya acelerando fíjate, lo voy a acelerar de tal manera que ahora la velocidad angular cada vez va más rápido ahora mismo como la velocidad angular no es constante fíjense, antes valía 1 ya vale 3.8, 3.9 y sigue subiendo por tanto la partícula cada vez va más rápido tal y como están apreciando este movimiento posee aceleración angular estamos chicos ante un movimiento circular y en este caso como la aceleración angular le voy a pedir que sea constante tal y como están viendo aquí vale 0.5 como le voy a pedir que sea constante pues lo que está pasando es que la velocidad angular cada vez va más rápido o en este caso como ahora estoy frenando cada vez más despacio vuelvo otra vez a acelerar como están viendo de tal manera que los conceptos de periodo y frecuencia ahora carecen de sentido puesto que si tarda aquí un segundo en dar esta vuelta en la siguiente vuelta como va más rápido ya no tarda un segundo pues esos conceptos aquí no tienen razón de ser vale ¿cuál va a ser el parámetro que nosotros vamos a utilizar aquí? pues el parámetro que nosotros vamos a utilizar será el siguiente mira ¿qué están viendo ustedes ahora en este movimiento? movimiento circular uniformemente acelerado estamos viendo lo siguiente que yo paso de una velocidad angular inicial a otra final paso de una velocidad angular inicial a otra final en un tiempo t por ejemplo chicos tengo una velocidad angular inicial de 2 radianes por segundo y después de 6 segundos resulta que mi velocidad angular ya no vale 2 sino que vale 10 radianes por segundo esa velocidad angular está cambiando por tanto tengo que hablar de determinar el parámetro que me indica cómo está cambiando del parámetro que me indica cómo está cambiando se llama aceleración angular ¿cómo se halla la aceleración angular? fácil variación entre el tiempo que ha pasado la aceleración angular será velocidad angular inicial final menos inicial entre el tiempo entre el tiempo que he dicho que es 6 segundos por tanto 8 sextos por tanto 4 tercios la aceleración angular es 4 tercios 4 tercios ¿de qué? ¿qué unidades tiene la aceleración angular? vamos a fijarnos aquí fijémonos en esto es que la aceleración angular es velocidad angular entre tiempo ¿en qué se mide la velocidad angular? radianes por segundo y el tiempo se mide en segundos de tal manera que segundos por segundos me queda segundo cuadrado por eso la unidad de la aceleración angular es radianes segundo cuadrado en este caso tal y como estaba diciendo antes como es constante de ahí viene esto de uniformemente acelerado es evidente que este problema también lo pueden plantear al revés fíjate que de aquí de esta definición yo puedo plantearla de la siguiente manera paso el tiempo para acá multiplicando w menos w sub cero es igual a alfa por t por tanto w es sería w sub cero más alfa por t es decir que si yo conozco la aceleración angular que tiene un movimiento circular uniformemente acelerado puedo hallar la velocidad angular en cualquier instante de tiempo por ejemplo chicos un movimiento circular uniformemente acelerado en el que la velocidad angular inicial vale cero partimos con cero radianes por segundo la aceleración angular vale cero cinco radianes segundo cuadrado y me va a pedir que halle la velocidad angular en función del tiempo mira si tú hallas la velocidad angular en función del tiempo ¿qué te va a quedar? pues fácil lo único que tienes que hacer es sustituir velocidad angular inicial final es igual a inicial más aceleración angular por el tiempo por tanto w sería cero más alfa que sería cero coma cinco t entonces chicos ya estáis viendo que sería la dependencia que tiene la velocidad angular con el tiempo es lineal es decir que si tú dibujas en una gráfica la velocidad angular frente al tiempo te sale una recta eso es lo que estoy diciendo dicho de otra manera escrita esa función de dependencia para cualquier instante de tiempo yo puedo hallar la velocidad angular ¿qué velocidad angular tiene para un segundo? cero coma cinco radianes por segundo ¿qué velocidad angular tiene para cuatro segundos? dos radianes por segundo etcétera de tal manera que si tú vas marcando en una gráfica tú marcas en el eje X el eje de tiempo y en el eje Y el eje de velocidad angular verás que para cero vale cero para uno vale cero coma cinco para dos vale uno etcétera y si los vas uniendo te sale esa recta en este tipo de movimientos la dependencia que tiene la velocidad angular en función del tiempo siempre va a ser lineal vean en este sentido vean en este sentido que existe una analogía entre estas dos expresiones aquí sería aceleración por tiempo existe una analogía entre esas dos expresiones de hecho hay una demostración bastante burda por cierto que permite ver que existe similitud porque si ustedes recuerdan bien pues antes de ver esa relación o esa demostración un poco burda vamos a hablar en primer lugar la definición de ángulo chicos recuerdan que era ángulo pues mira para cualquier círculo de radio R como este que estamos viendo aquí ahora mismo este círculo de radio R si yo trazo un arco de longitud S se definía el ángulo se definía el ángulo como el arco entre el radio y lo importante de esa definición es que daba igual daba igual el radio que tú cogieras mira si tú coges este radio más pequeño con su arco correspondiente te da lo mismo es independiente del radio del círculo siempre que tú hagas arco entre el radio y cogiendo la misma abertura evidentemente siempre que hagamos arco entre el radio tomando la misma abertura siempre nos da el mismo valor es constante de ahí viene la definición de ángulo pues mira si resulta que ángulo es arco entre el radio fíjate aquí entonces yo puedo decir que arco es ángulo por el radio de tal manera que si yo divido aquí entre el tiempo si yo divido aquí entre el tiempo y aquí entre el tiempo me queda ¿qué espacio entre tiempos ¿qué era espacio entre tiempos? velocidad espacio entre tiempos es velocidad ¿qué es ángulo entre tiempos? velocidad angular por el radio a Luego, resulta que están ligadas La velocidad lineal y la velocidad angular Están ligadas La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio Que chicos, esto es lógico Mira, es obvio Es lógico que si tú tienes Un movimiento circular y uniforme de velocidad angular Por ejemplo, 3 radianes por segundo 3 radianes por segundo Y tú quieres hallar la velocidad que tiene este punto Tú quieres hallar la velocidad que tiene ese punto Tienes que saber a qué distancia está del centro De tal manera que tú dirás que V Es W por R Porque fíjate, imagínate que esto es una puerta Imagínate que esto es una puerta Que tú la estás haciendo girar Alrededor de su eje de giro No tiene la misma velocidad Este punto de la puerta Que es el que está más alejado Con el punto que está aquí, en el punto medio O con este punto que está muy cercano ¿Por qué? Porque la dependencia que tiene V Con R también es lineal Más distancia al eje de giro Más velocidad Es lo que viene a decir ahí Por eso, si yo quiero hallar la velocidad lineal Tengo que darte la distancia al eje de giro Que en este caso diré entonces Que sería 3 por 3 3 por 3 que me da 9 metros por segundo Por tanto chicos, vamos a quedarnos con este resultado De que V es igual a W por R Y fíjate Lo que pasa en el siguiente ejemplo Me quedaría que si V Uy Si V Es igual a V sub cero Más Aceleración por el tiempo Como V Es igual a W por R Fíjate W Es V entre R De esta manera que yo puedo venir aquí Y dividir en los dos lados Todo entre R Y me queda V entre R ¿Qué es V entre R? Velocidad angular Esto lo puedo separar V sub cero entre R Más A entre R Y por T V sub cero entre R ¿Qué es V sub cero entre R? Velocidad angular inicial ¿Y qué es aceleración entre R? Pues aceleración entre R Es aceleración angular Ahí está la analogía La analogía que existe Entre esas dos expresiones Chicos, es una demostración bastante burda Más adelante cuando hagamos el cálculo integral Les haré la demostración formal No se preocupen Pero quiero que vean que efectivamente Están ligadas Por tanto Como existe esa analogía Fíjense De la misma forma que V es igual a V sub cero Más aceleración por el tiempo Puedo decir que En el movimiento circular Uniformmente acelerado W es W sub cero Más alfa por T De la misma forma que aquí decimos Que espacio es igual a espacio sub cero Más V sub cero por T Más un medio De la aceleración por el tiempo al cuadrado Aquí diré Aquí diré Si divides todo entre R Te va a pasar lo mismo Que sería espacio entre radio Ángulo Te va a quedar entonces Que ángulo Es igual a ángulo inicial Más velocidad angular inicial Por el tiempo Más un medio De alfa Por T al cuadrado Y finalmente Si velocidad final al cuadrado Es inicial al cuadrado Más 2 a S En el movimiento circular Uniformmente acelerado Diremos Que velocidad angular final al cuadrado Es inicial al cuadrado Más 2 Alfa Por el ángulo Estas tres expresiones Estas tres expresiones Son las que me permiten Resolver Resolver Cualquier movimiento Circular Uniformmente acelerado Un detalle importante chicos Es que esta aceleración Que está aquí No se olviden Que como estamos hablando De módulos Esta aceleración es Aceleración tangencial Esta aceleración es Aceleración Tangencial Lo digo porque Aquí A diferencia De los movimientos circulares Uniformes En los que solo existía Aceleración normal Aquí van a existir Los dos tipos de aceleraciones Tangencial y normal Y por tanto Vamos a tener que Hallar la aceleración total Pues usando pitágoras Básicamente Vamos a ver Algunos ejemplos Que nos van a servir De ayuda Venga Si por ejemplo Este ejercicio Nos dice Una rueda Adquirió Una velocidad angular De 6 radianes Por segundo En 18 segundos ¿Cuál fue la aceleración ¿Cuál fue la aceleración angular? ¿Qué ángulo giró En ese tiempo? ¿Cuántas vueltas son? ¿Y cuánto vale La aceleración total En un punto De la periferia Del radio De lo mismo que está A 30 centímetros Para 4 segundos? Pues bien chicos Ya lo he estado solucionando Esto es lo que me dice El problema Que en 18 segundos Paso De no moverme Estado de reposo A tener Una velocidad angular De 6 radianes por segundo Por tanto Simplemente Tengo que sustituir En la expresión De la velocidad angular Velocidad angular Es inicial Más aceleración por tiempo Aceleración angular por tiempo Despejo la aceleración angular Y me queda Un tercio de radianes Por segundo cuadrado Bien Me dice ahora Que hay Que ángulo He descrito en ese tiempo Pues nada Escribimos Ángulo es Velocidad angular inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración angular Por el tiempo al cuadrado Y esto Sustituyendo Me queda Inicial Cero Por el tiempo que ha pasado 18 Más un medio De aceleración angular Que es un tercio Por 18 al cuadrado Y me queda 54 radianes Claro 54 radianes Cuesta mucho visualizar No somos capaces De visualizar O no es fácil Entender Que es lo que ha pasado En esos 18 segundos Por eso Lo mejor es pasarlo a vueltas ¿Cómo paso yo 54 radianes A vueltas? Pues simplemente Dividiendo Los 54 radianes Entre los Dos pi radianes Que tiene cada vuelta Y resulta que Si yo hago C cociente 54 radianes Son 8,6 vueltas Y eso Lo entendemos mejor Esta rueda Esta rueda Ha dado De aquí a aquí Este proceso Ha girado 8,6 vueltas Ha dado 8,6 vueltas Un saludo 2,8 vueltas 3,6 vueltas 1,6 vueltas 1,6 vueltas 5,6 vueltas 2,8 vueltas Gracias.